Hola San Nicolás del Carmen, buenos días. Niños, niñas, papás, mamás, los volvemos a invitar una vez más a participar en las actividades remediales. Les habla la directora de la primaria, José Fortís de Domínguez, agradeciendo esta caravana, con la intención de recopilar a todos los niños que nos hacen falta, se pongan en contacto con nosotros. Esta es la intención de venirlos a visitar y que los niños sepan que estamos interesados en ellos. Quiero decirte que tú eres importante para todos nosotros. Cuídense y nos vemos muy pronto.